Bienvenidos en este video, vamos a utilizar uno de los sistemas de Inegi para descargar datos El sistema que vamos a utilizar es el de New, ahorita vamos a ver que significa Primero lo que vamos a tener que hacer es entrar a inegi.org.mx Y de ahí podemos buscarlo desde el panel principal, pero vamos a buscar lo que es la opción temas De hecho aquí si vemos el tema es el de New, pero vamos aquí a temas Y en temas vamos a ir a sistemas de consulta Vamos a ir a sistemas de consulta y ahí vamos a ver que tenemos aplicaciones para celulares, visualizadores de datos, geovisores, biblioteca digital, etc. Bueno, lo que nos interesa ahorita es el de New, luego vamos a ver las demás opciones Vamos a entrar acá al directorio de establecimientos Y vamos a ver que el de New significa Directorio Estadística Nacional de Unidades Económicas Dice acá que en esta edición del directorio de unidades se ofrecen los datos de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño de más de 5 millones de unidades ¿De acuerdo? Podemos descargarla, pero no es el caso Ahora, para poder nosotros visualizar la información que tenemos en este mapa Podemos descargarla por, en este caso, datos vectoriales Ya sea por puntos, líneas o polígonos ¿De acuerdo? Pero necesitamos tener cierta cercanía De hecho, si se alcanzan a ver acá, por ejemplo, está a 500 kilómetros de distancia Esta visualización Y tenemos que ir acercándonos a una región o a una zona En la cual nosotros podamos, para que podamos descargar la información Bueno, en este caso vamos a ir aquí al menú Por ejemplo, y vamos a ver que tenemos Pues las actividades ¿De acuerdo? Tenemos la información de capas de actividades Y, por ejemplo, vamos a agarrar la de actividades ganaderas y pesca Entonces, dense cuenta que aquí aparecen, pues, las poblaciones en las cuales O los asentamientos o lugares donde hay población ganadera Pero, bueno, en este caso Este, pues aquí tenemos Si vamos acercándonos, por ejemplo Agarramos las actividades agrícolas Ya de ahí, en este caso Nosotros podemos ir seleccionando Podemos dar consultar Esperamos un momentito Y aquí, de hecho, dice que para ver Los resultados en el mapa Necesario acercarse más ¿De acuerdo? En este caso Este, pues aquí ya se hizo un zoom automáticamente Y nos va descargando Este, pues Pues toda la información que corresponde ¿De acuerdo? Y nada más tenemos que dar un clic en esta parte De, aquí nos dice que se encontraron 5.528.698 registros Bueno, en este caso Ubicamos el símbolo de descarga Que es acá ¿De acuerdo? Y le damos un clic aquí en esta parte Que dice descarga masiva ¿De acuerdo? Aquí lo estamos haciendo Este, pues Nos mandan una opción Que nos podemos descargar, por ejemplo Por ¿Se dan cuenta? Pues ya sea por un CBC O por CHP O incluso en formatos XLS ¿De acuerdo? Entonces Pero eso puede ser un poco Es un poco complicado De hecho aquí ya se nos dice Descargar todos los archivos Etcétera ¿No? En formato SIP Vamos a descargar Y bueno Pero eso Como es bastante información Puede demorar tanto ¿Sale? Bien, ahora Sigamos explorando el INU Vamos otra vez a En este caso A sistemas de consulta En este caso No es necesario ir a temas ¿De acuerdo? Y otra opción Que quiero que vean acá Del directorio De establecimientos Es por actividad económica De hecho Nos vamos a Cargar la pantalla De presentación Y aquí por ejemplo Recuerden que Dependiendo de la velocidad De internet Es como va tardando En cargar el geovisor Bien Entonces Vamos a buscar Otra opción que dice Actividad económica Aquí por ejemplo Podemos descargar Podemos buscar Ya sea Este No sé Que nos interese Escuelas primarias ¿Sí? En este caso Primarias Escuelas primarias Vamos acá a buscar ¿Sí? Y aquí nos muestra Por ejemplo Todas las opciones ¿Sí? Está buscando Materia prima En este caso Recuperación primaria En campos petroleros Formas, etcétera Y aquí nos muestra Lo que son las categorías Por minería Por industrias manufactureras ¿Sí? Entonces Dependiendo de lo que tengamos acá De hecho aquí Servicios educativos Que es lo que nos interesa Escuelas primarias De hecho yo Pude haber teclado Escuelas primarias Y aquí ya nos muestra Lo que nos interesa O nos podría interesar ¿De acuerdo? Bueno Siento que esta parte De la actividad económica Por medio Este filtro Es mucho más práctico En este caso Vamos a agarrar Por ejemplo Escuelas primarias Del sector público ¿Sí? Y este Para no ser Es acá Vamos a agarrar esta opción Vamos a aceptar Y van a darse cuenta Que en esta opción Ya se va filtrando Por ejemplo Y dése cuenta Que aquí está sombreado La casilla Y nos va dando la ruta En donde está La información Que hemos seleccionado Para descargar ¿De acuerdo? Aquí está palomeado Entonces aquí Escuelas primarias Secundarias Etcétera ¿Sí? Nos van a agarrar primarias Ya que ya tenemos Esta información Pues simplemente Ya le damos Pues consultar Es en forma general ¿Eh? Todavía no hemos establecido Por entidades Por entidades ¿De acuerdo? En este caso Pues vamos a descargar todo Dice que encontró 34.011 resultados Y aquí Vamos a darle a descargar Le damos a descargar aquí En este caso Y Nos pide un Este Un captcha Para verificar Que no es un virus allá Este Que está Violentando la seguridad De los datos Le damos acá No soy un robot Le damos continuar Y esperamos a que descargue ¿Sí? Aquí un poco de paciencia Porque aquí está Juntando la información ¿Sí? En CHP Van En este caso Lo más seguro Que ya sea Por polígono O puntos Pero en este caso El de New Como se maneja Lo que son establecimientos Lo más seguro Es que sea por puntos Entonces recuerden Que aquí paciencia Listo Entonces dice Que ya fue generado Con éxito La información Y ya podemos descargarlo Vamos a descargar Esperamos un momentito Y aquí está In eje de New Y son 8 megas 8.5 megas Entonces En este caso Aquí ya está Descargando con una clave De New 29 O sea En este caso 29 de agosto de 2022 ¿De acuerdo? En este caso Vamos a ir a mostrar En carpeta Y estamos aquí En descargas De hecho Vamos a ir a copiarlo Vamos a copiar En una carpeta Clic derecho En este caso Este Cortar Por ejemplo Y lo vamos a ir A documentos Le damos aquí Por ejemplo Una nueva carpeta Y vamos a ponerle Práctica De visualización De datos O práctica De New Ya descargamos Lo primero Vamos a ir al menú Capa ¿De acuerdo? Vamos a añadir capa Y vamos a ir a capa vectorial En capa vectorial Esperamos un momento Y buscamos nuestra ruta ¿De acuerdo? Es una manera de insertarlo Recuerden que ustedes Ya saben Cómo insertar Capas vectoriales ¿De acuerdo? Para que Clicade New Inegi En este caso Dispuciona la carpeta Y aquí está Inegi Recuerden que Si tienen dudas Pueden utilizar el filtro En este caso De este botón Para que se vaya Descargando archivos De ESRI Archivos Shape De ESRI Y aquí está Le doy a abrir Añadir Y cerrar Y aquí está Toda la información En puntos ¿De acuerdo? Así es como visualizamos Y ya si quieren Les comentaba Que pueden insertar Un mapa base ¿De acuerdo? De lo que ustedes necesitan Y ya se va visualizando Entonces Pero como Si ustedes Solo necesitan una parte ¿Sí? Necesitan una parte De la información Pues ustedes pueden ir seleccionando Recuerden que pueden seleccionar Por zonas En este caso Por la península de Yucatán Y esos datos Así como están Pueden extraerlo En este caso Menú editar Copiar objetos espaciales Y luego dan editar Pegar objetos espaciales Y ya se pega Como una nueva capa vectorial ¿Sí? Nos dice que lo guardemos Vamos a guardarlo En este caso Vamos aquí en los tres puntos Y le decimos Y le decimos que se guarde En documentos En mi caso Para que practica The new Y en Inegi Lo dejamos allá Y le vamos a poner Capa península Ahí ¿Dónde fue ya? Primarias Escuelas primarias Para que no escuelen Ahí está Listo Y ahí dice que Un sistema de proyección no válida Vamos a ponerle Este Esta La 326 Que corresponde a la Inegi Eso ya lo hemos visto En clases también O pueden agarrar En este caso La de Itrf92 Que es la Inegi La vamos a sacar Aceptar por ejemplo Y listo Si ocultamos Los puntos principales Ya solo tenemos Los puntos Los puntos de estudio ¿De acuerdo? Y bueno Hasta aquí La práctica o ejercicio Para descargar datos Delineo Este Y visualizar en QGIS ¿De acuerdo? Muy bien Cualquier cosa Estamos usuarios Recuerden No Este Recuerden Dar su like Y guardar su proyecto Hasta la próxima